Para empezar, hablemos de videojuegos, pero no por su novedad o como dicen algunos de sus detractores, porque se hayan convertido en un vicio. Esta vez queda demostrado que este tipo de afición ayuda a aprender más rápido. Los videojuegos ayudan a que los adolescentes presenten un mejor nivel en el aprendizaje del inglés. Por lo menos así lo revela un reciente estudio de la Universidad de Helsinki en Finlandia. Un grupo interdisciplinario determinó que los estudiantes que permanecen en promedio 15 horas semanales jugando videojuegos de rol logran obtener mejores resultados en sus calificaciones. La nota promedio de un estudiante con este hábito es de 8-8 sobre 10, mientras los demás obtienen 7-3. El juego más popular entre los estudiantes es World of Warcraft, con aproximadamente 12 millones de usuarios en el mundo. Con arreglos actuales, música alegre y una moderna puesta en escena, se presenta en Bogotá el Barbero de Sevilla. Otra forma más amable de ver la ópera, que además ya no dura cuatro horas. El Barbero de Sevilla, que Beaumarchais escribió en 1816 y Rossini musicalizó años después, tiene una versión moderna. Sintetizado, muy visual, ágil, ya no de cuatro horas como es la obra tradicional y en italiano, sino en español. Con la compañía de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, se le da vida al Barbero de Sevilla. La música hace todo y la escenografía que tiene es el complemento excelente e ideal para esta obra. La temporada de ópera estará en el Teatro de Bellas Artes hasta la primera semana de diciembre. Y de la ópera a las tablas. UCI significa para muchos unidad de cuidados intensivos, pero para los actores de Muéreme, una obra de la Casa del Teatro Nacional, puede significar, por ejemplo, un cielo inmenso o una caída interminable. Muéreme es una obra distinta. Dale, señores, descanso eterno. Se presenta en la Casa del Teatro Nacional y transcurre en la sala de cuidados intensivos de un hospital. La unidad de cuidados intensivos, pues se puede también decir como un cariño inmenso, una caída inesperada, un cielo interminable. Y hace de la muerte su mayor protagonista. La oportunidad de verlo desde otro lugar. Se ha vuelto algo muy personal y muy íntimo, y es como esa conexión personal de cada uno con la muerte. Está basada en la experiencia real de su director, protagonista Germán Quintero. Me he un edema pulmonar a más de las alturas y una tromboemboliosis. Trombo aquí en el pulmón y estuve en cuidados intensivos. Bueno, estuve con una pata acá y otra allá. Y promete hacer cambiar la concepción de la muerte y el riesgo inminente de vivirla. Desde la óptica de tres personajes distintos que encarnan al moribundo, a su esposa, a su hija y a su amiga. Uno en el momento que nace empieza a morir poco a poco. Quienes lloran, sufren, rezan y hasta se ríen de la temible parca. Y es hora de nuestras cápsulas en el top de los otros famosos. Esta semana miles de usuarios de Facebook encontraron imágenes pornográficas y con escenas de extrema violencia en su perfil. Al parecer la página fue hackeada y aunque ni Mark Zuckerberg, presidente y vocero de la compañía, ni ningún miembro de su equipo, ha reconocido el ataque. Al parecer se vincula a un sitio llamado 4chan. Y se cree que este ataque puede estar relacionado con la famosa red Anonymous, que ya había amenazado en varias ocasiones con sabotear la red social. La investigación por la muerte de la actriz Natalie Wood hace 30 años fue reabierta con un testimonio escalofriante que le apunta a su entonces marido, el protagonista de la serie Los Hard Investigadores, Robert Wagner. Wood se agó en noviembre de 1981 frente a la isla de Santa Catalina, de donde al parecer había desaparecido de su yate, pero ahora el capitán del barco dice que en su momento les mintió a los investigadores y culpa a Wagner del homicidio. En noviembre se conmemora un aniversario más de la toma del Palacio de Justicia. 26 años después de los hechos, una producción colombiana lleva al cine los sucesos y su desarrollo en la toma. Pues este saco es realmente importante para mí porque en la única foto que tenemos mi mamá, mi papá y yo. Bajo la dirección de Angus Gibson, uno de los mejores documentalistas de Sudáfrica, se estrena La Toma. Nosotros estamos frente a la rampa en juego cruzado. La historia que 26 años después llevaba al cine el episodio de La Toma del Palacio de Justicia. Junto a Miguel Salazar, Gibson aprovechó los 18 meses de juicio del coronel Alfonso Plazas Vega. Logró captar las reacciones de los familiares de los desaparecidos. El dolor que uno siente al verse cara a cara con el protagonista, por así decirlo, de las desapariciones, de las torturas es grande. Y por primera vez el relato de la fiscal estrella del caso Ángela María Buitrago. Sin ni siquiera permitirles un acto de defensa, así fueran subversivos. La Toma hace un seguimiento al juicio y complementa la narración con un invaluable material de archivo en un filme de 88 minutos de memoria y detalles. Nuestra entrevista de hoy tiene acento español. Desde la madre patria llegaron a Colombia los autores de La Flaca, Bonito y Depende. Hablamos de Jarabe de Palo, quienes estrenan disco y tema de la mano de otros grandes como Alejandro Sanz. Los músicos muchas cualidades no tenemos, o los compositores muchas cualidades no tenemos. Pero una sí que es la de observar y saber transmitir con música y letra sentimientos y emociones y pensamientos. Bueno, cuéntenos un poco de este último trabajo musical. Sí, mira, este es el octavo disco nuestro. Se titula ya lo que hacemos. Otra vez con canciones que intentan emocionar a la gente y con muy buenos amigos colaborando. Como es el caso de Alejandro Sanz, de Joaquín Sabina, de Carlos Tarque de Meclán y de Antonio Rodko. Hablemos de esa canción que hicieron con Alejandro Sanz. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir. En un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir. Llevamos 15 años sin versionar ni una canción. Siempre ha sido canciones nuestras. Y bueno, al final fue esta canción la que nos unió. Pero es un lujo. Porque hemos hecho un disco de rock y alguien podía pensar, bueno, Alejandro Sanz es un disco de rock. Hemos venido a pasarlo muy bien. Este disco nos ha servido para recuperar un poco el contacto con América. Estamos contentos porque lo que viene por delante de Jarabe tiene mucho que ver con América. En nuestro caso me gustaría pensar que todas las canciones que hemos estado escribiendo, grabando y tocando durante todos estos años. Y al final diría que forman parte de la banda sonora de la vida de mucha gente. Grita, bonito, lado oscuro, agua y un montón. En algún lugar, química, viajar y viajar, lírica, músico bohemio. El disco fue nominado al Latin Grammy mejorado de rock, que al final se lo llevó a ganar. ¿Qué continúa ahora para Jarabe, Palo? Bueno, tenemos un par de compromisos en España, pero haremos un poquitín y planeemos un poquito el año que viene, que tendrá que ver, repito, con muchas cosas buenas en América. Como si nada, como si nada.